¿Qué tal, querido público de YouTube? Hace unas semanas se celebró un concurso de oratoria en mi país, en Panamá. Una de las preguntas que le hicieron a una de las concursantes era, ¿qué le parecía a ella? ¿Qué opinaba del matrimonio igualitario? Y enseguida la chica, elocuentemente, estamos hablando de alumnos de bachillerato o menos, o menores grados, ella contesta, bueno, este es un tema muy controversial porque hay gente a favor o en contra. Y luego ella dice, pero yo estoy a favor porque es importante respetar los derechos. Hay que analizar cómo la gente define las cosas. Comencemos con el matrimonio. ¿Es la biología importante para que se dé un matrimonio? Por ejemplo, ¿hay algún producto que resulta de la unión heterosexual? Sí, se produce un ser humano. ¿Hay algún producto que sucede con la unión de dos personas del mismo sexo? No, esto no ha sucedido. ¿Cómo entonces decimos que es igual la unión matrimonial heterosexual y también la unión entre parejas del mismo sexo? Y queremos decir que es cuestión de derechos. Más bien hay que pensar que el producto que sale inherente de la pareja heterosexual, ese producto es un ser humano, es una persona, es un niño. Y los niños tienen derechos a ser criados, amados, a crecer con ambos, mamá y papá. Es decir, la biología es esencial para el matrimonio. Entonces no podemos decir entonces que existe un matrimonio igualitario que se debe dar por cuestión de derechos. ¿Qué opinas sobre el matrimonio en parejas del mismo sexo? Esa es tu pregunta. Adelante. Ya. Definitivamente el matrimonio igualitario es un tema que está en controversia y más que todo en la sociedad. Este es el nadador Tomás que ahora se hace pasar por Lía y compite con mujeres y está arrasando en competencias de la universidad. Ella era Ellen Page, ahora Elliot, y ha glamorizado su transición de mujer a hombre. Esto desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Mi opinión personal es completamente a favor de esta, puesto que todos tenemos los mismos derechos. Si la unión heterosexual produce a una persona, pero la homosexual no, ¿por qué queremos decir que son iguales? Después la joven del concurso de oratoria continuó exhortando a que es tan importante educar a los jóvenes con este tema de los derechos de las personas, de respetar su orientación sexual porque no tienen ninguna diferencia con los demás y que no debemos de denigrar a nadie porque piensa distinto. Y bueno, ese es el discurso de la cultura. Esa es la narrativa aprobada de hoy. Entonces el mundo, todos los días de nuestra vida natural, nos va a estar engañando. Ese es el trabajo del mundo, el producir ideas engañosas para que nosotros creamos en ella. Pero por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso vino Jesús, para que creyéramos en Él. Y el Salmo 16 dice, Guárdame, oh Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Lo que hay que educar a la juventud es en entender cuál es la voluntad de Dios y realmente no es extraña. Es lógica, es razonable, es justa. Siempre toma en cuenta al más débil, a los más necesitados, a los niños, a los más vulnerables. Así que tenemos que tomar una decisión. Y sigamos escuchando el curso, el discurso del mundo engañoso. Y sirvamos diligentemente a ese Dios de este mundo que celebra tanto lo que a mí me hace feliz. Y se multiplicarán los dolores porque no podemos negar que la palabra de Dios se cumple. Hoy voy a prestar atención y dar oído a lo que Dios enseña. Porque necesitamos rescatar la verdad de Dios y presentarlas y ser parte de, activa de esta cultura que quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Seamos valientes. Entonces tenemos una decisión que tomar. Pero en cuanto a mí, el bien está en Dios. Hasta el próximo video.